Lo que sí que les puedo confirmar es que la ponencia de vacunas ha decidido acordar vacunar con una tercera dosis a los mayores de 60 años y también a los profesionales sanitarios y sociosanitarios. En definitiva, creo que la clave está en continuar con esta estrategia de vacunación tan exitosa en nuestro país, con toda humildad y con toda prudencia.